Hey como estan gente esto es TheGamerRob y hoy venimos con un nuevo video, hoy venimos con algo espectacular Acaba de salir recien horneado el Brawlhalla para dispositivos móviles La ultima actualizacion se hizo el 3 de agosto y se hizo publico el 4 de agosto Este video pues lo van a ver despues porque practicamente yo no tenia la pc para editarlo pero ya pronto se subira el video Asi que no siendo mas realmente yo ya he jugado el Brawlhalla en pc, vamos a darle jugar todos contra todos Pero nunca he jugado Brawlhalla en dispositivos móviles, por ahi me dieron un nuevo héroe que no recuerdo cual fue Y vamos a irnos con, prácticamente siempre me gustan los que tengan como que espada, a ver este Con Kogi, ven la personalizacion, las armas, cuchilla de oso, el color Ya prácticamente vamos a irnos con el y a repartir unos cuantos chingadasos, a ver, bien, no entiendo como es los controles Yo soy este verdad, con este salto, con este esquivo, ok, tengo que aprender porque es la primera vez que juego Y no tengo entendido muy bien como va aquí en el móvil, los controles estan como que bastante pequeños A ver, todos contra todos, yo soy este de aca Es muy pequeña la pantalla, a ver, ok, con este pego duro Eh, donde estoy yo, me pierdo, me pierdo, con este tiro las cosas, con este pego Ush, no me han dejado agarrar ni un arma Eh, eh, con este agarro un arma ¿Quién? Tengo, no, no, arriba, arriba Sería genial que en vez de, de, como es que se llama, de De, de, como es que es, eh, botones agregaran para el tema del movimiento, eh, palanca, un joystick Si es que se puede, modificar, ya me caí, joder No entiendo, a ver, no entiendo como va, coge un arma Ahora si, vamos a repartir manchetazos, no Pa, pa, pa tu casa, pa tu casa Uy, 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 vamos, vamos, joder A ver, no entiendo, no entiendo como va, los controles son bastante pequeños Creo que acabo de tirar el arma con un botoncito para botar el arma, claro Hostia, una mina no la vi A ver, ven, 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 ven Yo no he hecho ninguna muerte, al contrario, llevo menos uno No, 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 arriba, 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 no Soy malísimo Soy malísimo en esto, los botones están pequeñitos para mí A ver Ah, ah, toma, toma ya No, 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 me caigo, me caigo, me caigo, no me caigo A ver, a ver, tengo otro botón Ah, claro, sí, tengo otro botón Que es con el que saco como que el golpe fuerte, ¿no? Sí, 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 sí Eso, sí, sí, sí ¿Cómo la viste? No sé ni cómo boté el arma Oh, qué bien No, boté el arma Ah, genial, pongo una mina No, 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 me caí otra vez Menos tres Definitivamente soy malísimo para esto A ver Toma ya No, sube, sube, sube No, 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 sube Eso Oh, hostia Lo salvó El cosito ese, el dragoncito que sacaron ahí Ah, ah ¿Para dónde? No, 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 súbete ¿Por qué me fui para abajo? ¡No! Malísimo Malísimo ¿De dónde estoy? Aquí estoy Coge el arma No Pero déjame coger el arma Una mina Eso Ah Ven Uy No, pero no botes el arma Hostia Vamos, vamos Se puede Eh, eh Toma ya El arma Coge el arma Bien No Uy, se salvó Ah, ah Three Two Ya perdimos Hostia Que lo mata No, joder Seis No Qué maleta soy en este juego Es que siento que los controles están muy pequeños Están bastante pequeños Eh, volver Ah, no miento Siguiente Siguiente Eh, voy a mirar si se puede configurar los controles Así que ya regreso Bien Bien, he arreglado los controles Eh, ya vamos a prepararnos para otra batalla Ahora sí Me siento más confiado Ya más o menos sé cómo va Esto aquí Ya tengo preparados los controles Como ven ¿Ya estamos jugando la partida? Ah, no, no, no Estamos en prepartida Ya decía yo Me gusta la musiquita A ver Ven, ven, ven Que ya Ya tengo los controles Mejorados Y ya No les tengo Miedo A ver ¿Dónde Dónde hay una armita? Aquí, acá hay un arma Corre Hostia Déjame coger el arma Eso, eso Tengo un martillito Pa Pa A ver, a ver Eso Hostia Eso Arriba Eh, bien, bien Bien, bien Perdón si me quedo callado a veces No, me caí No, no me caí No me caí No me caí Sí me caí Sí me caí Menos uno Bien Eh Eh Uy Para tu casa Arriba No, 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 no Arriba Arriba Malísimo Dominas No lo puedo creer Lleva seis ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Acá estoy Para tu casa ¿Cómo fue? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? A darle a pulsazos a otro Ven, ven, ven Pueco Pero ven, ven Toma pa allá Así Toma ya Uy, 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 uy No, arriba, arriba Eso, eso Bien, bien, bien Yo quiero Eso, eso, eso Bien, 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 bien No sé ni qué hice Pero corre Ven, ven, ven Eso, eso Dale, dale Dale, dale Corre Hostia Estos tipos Juegan más que uno Claro, como llevan Más experiencia en el juego Yo soy bien malo Uy, no, 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 no Sigo vivo No, no Sigo vivo, sigo vivo Corre, corre, corre Prácticamente no voy de últimas Pero aquí le regalo Coño Oh, oh, no, no sé ni cómo Salí de esas Hostia Se la puse Vaya, vaya No, hostia No, y sigo vivo Sigo en batalla Vaya, vaya Ah, sigo en batalla Sigo Bueno, seguía en batalla Doble KO Bueno, al menos no vamos de últimas esta vez Pero déjenme Déjenme en paz Eso, eso, eso Buenísima Buenísima Uy, se salvó No, no Joder Arriba, arriba Uy, uy Uy, uy, uy Y estoy aprendiendo a no caerme No, 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 no No, corre Bien, bien, bien Vamos, vamos Uy, vamos Vamos Ah Vamos No, sube Rayos Two One Perdimos Perdimos Nunca vamos a ganar una partida en Brawlhalla En móvil Siguiente Siguiente Vamos a echarnos una última partidita A ver qué tal nos va Y vamos a irnos con 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 Gu Shang Gu Shang A ver, yo soy Gu Shang A ver Eso Madre mía Que ya veo Que ya veo con quién vamos a ganar Ya veo con quién nos vamos a partir la madres A ver Que empiece Que empiece Que ya quiero repartir aquí chingadazos ¿Dónde estoy yo? Ya me vi Uy No ¿Qué pasó? Casi me caigo Casi soy el primero en caer Uy Hostia Toma ya Toma Eso, eso Buenísima Buenísima Oh Ah, sí ¿Quieres enfrentarte conmigo? Ven, ven Ven, guacho Toma ya Oh, lo tuve Que bien Toma ya Toma ya Toma, toma Toma, toma Bien, bien, bien Buenísima, buenísima Oh Vamos ganando Llevamos cuatro puntos No, 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 no No te caigas, no te caigas No te caigas Se cayó solito Vamos, vamos Eso, eso Uy Pa' tu casa Bien, 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 bien No, 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 no Me voy cayendo y no me di cuenta Sube Casi me voy A ver Quiero probar otra arma Vamos a botar esto A ver Ah, joder Toma ya Hostia No No me vas a tumbar No señor Bien, buenísima Buenísima Vamos ganando Yo sabía que con este Personaje Vamos Y vamos a Ganar Eso Dale, 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 dale Uy, 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 uy Toma ya Uy Se salvó Porque me tiró el arma Si no Lo hubiese mandado Bueno De igual manera Me dieron la muerte Se cayó Hay uno que está feca No me dio cuenta O, bueno Hostia Me mandó a la luna Con un solo martillazo Bueno, ya era hora De que me muriera A ver Pero, ¿por qué? ¿Por qué son envidiosos Si no dejan agarrar las armas? Envidiosos A ver Ven, ven Ven, ven 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 Ven, ven Ven, 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 ven Vente, vente, vente Toma ya Toma ya Toma ya Pa' tu casa A ver Aprovechemos el bug Mandemos esta para Para abajo ¿Qué? ¿Vienes a atacarme? ¿Qué pasó? Se me buggeó el teléfono Y me mataron Corre, corre Pero déjame coger un arma Güey Eso, eso, eso Bien, bien, buenísima 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 A ver Ahora sí Vente, güey Toma ya Toma Vamos ganando Esta Es nuestra partida ¿Qué? ¿Volviste? Ah, no, miento Es el bot Porque hizo el reemplazo Del que se desconectó A ver Toma ya Vamos 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 Joder A ver Pa' allá Pa' tu casa Buenísima Uy, se salvó el desgraciado No, 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 no Ni mergas, güey Ni me Ganamos 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 Sí, señor Somos Buenísimos Ha estado espectacular esta partida Me ha gustado Me ha gustado Quería jugar más Pero no puedo Lastimosamente Pues no siendo más Nos veremos quizás En otra partida Si quieren jugar conmigo Braujala Les dejo en la descripción De este video En mi grupo de Discord Para pues que vayan A comunicarse allá Y me digan Ey, Robert Vamos a jugarnos En las partidas De Braujala En teléfono O si no También Si quieren jugarlo En PC Pues igual manera Robert Quiero jugar en PC Contigo Pueden hacerlo Sin ningún problema Chicos Gracias por ver este video Y los dejo con el ending Hey Gracias por ver el video Hasta el final Si te ha gustado el contenido No olvides darle like Y también compartirlo Con tus amigos Si es primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Que es completamente gratis Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!